La banca sigue tocada, pero no nos llevemos a engaño. Se ha tratado de un movimiento sectoral en bloque y a nivel europeo. Dicho esto, y dentro de la impecable tendencia bajista que presenta CaixaBank desde enero de 2018, máximos y mínimos decrecientes, el precio parece estar dando forma a una cuña bajista, figura de implicaciones racistas. Pero eso sí, en la medida en que el precio no salte en precios de cierre y con holgura por encima de la resistencia de los 3,06 euros, los máximos de la sesión del 19 de marzo, no tendremos nada. Por encima, bajaremos como escenario más probable un movimiento hacia la resistencia que le confiere el hueco bajista de los 3,30 euros, dejado en la sesión del 1 de febrero.